¡Hola! Espero que hayas visto mis vídeos anteriores sobre Hinata, Yorin y Kokona. Si todavía no los viste te invito a verlos. Comencemos. Número 1. Harvey es hija única. Nació el 18 de diciembre de 2002 en Tokio, Japón. Su madre es japonesa y su padre australiano, por lo que sus rasgos son muy bonitos. Amy, Janet Harvey es un nombre completo en inglés y su signo zodiacal es sagitario. Sus posiciones actuales en XG son de cantante, rapera y bailarina. Número 2. Antes de debutar en XG, estuvo activa como modelo. En una entrevista dijo, mi modelo a seguir era Miranda Kerr. Mi madre me animó mucho a convertirme en modelo, cuando aún asistía a la escuela primaria. Número 3. Al convertirse en modelo, pudo trabajar con muchas marcas y revistas. Con tan solo 13 años, ganó la mayoría de los premios en la Tokyo Girls Audition 2016, por aparecer en revistas femeninas populares como Nylon Japón, Soup, Loveberry y Optin. Muchas personas la consideraron como una influencer por hacerse bastante visible a través de las redes sociales. Y a sus 14 años, modeló en la pasarela de la Tokyo Girls Collection. El tiempo fue pasando y parece que de a poco, pasó a ser una modelo mucho más reconocida y buscada. Cuando estaba en la escuela secundaria, rapeó en un video publicitario en donde las marcas Vogue Girl y MAC realizaron una colaboración. Número 4. En el año 2017, se reunió con Kiko Misuara, una actriz, modelo y diseñadora de moda estadounidense. Se dice que se conocieron en un evento de modelaje. Luego del encuentro, se tomaron una foto juntas. Kiko la subió a su Instagram e hizo que la popularidad de Harvey explotara. En esta publicación de redes sociales, los internautas japoneses comenzaron a dejar comentarios como, es un estudiante de secundaria. Creo que es demasiado perfecta y bonita. Naomi Watané. Una comediante japonesa, la invitó a su programa de televisión. Y en su programa confesó, estoy tan preocupada que no pude dormir. Vi a esta chica en Instagram y pensé que era muy bonita, así que la seguí de inmediato. Tiene un estilo muy sobresaliente, realmente está a la moda. Para ese entonces, Harvey reveló que tenía 14 años y que estaba en tercer año de secundaria. Lo que dejó a la audiencia muy sorprendida. Número 5. Además de dedicarse al modelaje a temprana edad, también se interesó por la danza. Eso la llevó a formar parte de una competencia de baile, donde sus habilidades llamaron fuertemente la atención de los profesionales. Así es como terminó por introducirse en la industria del entretenimiento. Número 6. Harvey mencionó los nombres de Blackpink y G-Dragon de Big Bang como sus artistas favoritos de Corea en diferentes entrevistas. Pero también admira a Michael Jackson. Era capaz de bailar y cantar sus canciones todo el día. Dijo que desde niña, soñó con ser una artista que pudiera cantar, bailar y brindar amor, coraje e inspiración a las personas. Número 7. Y ahora, hablemos de algunos de sus gustos en general. Solía dibujar muchos girasoles cuando era pequeña por lo que ahora es su flor favorita. Le interesan mucho las tendencias de moda, eso la hace pasar bastante tiempo en línea. Su color favorito es el purpura. Actualmente en su habitación, tiene una colección de productos de animación y películas de los 90. No puede dormir sin peluches, por lo que tiene un cerdito y un unicornio en su cama. Y prefiere despertarse temprano. Sus fanáticos internacionales la encuentran muy parecida a Camila Cabello, una mujer que la inspira en la industria de la música. Es Doja Cat. Sobre esto, ella comentó, sus actuaciones seguras y majestuosas siempre me sorprenden. Me inspira con sus bailes. Canto y rap. Número 8. Fuera del estudio de NBC. Ha sido captada hablando con algunos al Paz. Ellos dicen que en persona es muy dulce. En este video le dice a un fan. Las miembros me llaman Amy. Tú puedes llamarme Amy y también Harvey si te gusta más. Llegamos al final. Hoy conociste un poquito más de Harvey. ¿Qué te pareció? Te invito a suscribirte para ver más curiosidades sobre XG y otros grupos. Muchas gracias por ver este video. Adiós.